Muy bien, ya para finalizar la configuración de Reason, pues vamos a terminar con las últimas dos ventanas. Nos vamos a Edit, Preferencias y nos queda por ver la ventana Advanced. Ok, la ventana Advanced está dedicada íntegra y exclusivamente a las entradas y salidas MIDI, es decir, a los puertos de entradas MIDI y a los puertos de salida MIDI. En el caso de que vosotros solo contáis con una tarjeta de audio, pues no tendréis acceso a conexiones MIDI. Si tuvieras un órgano o un piano que se conectara mediante MIDI, pues no podrías conectarlo porque no tendrías puertos de entrada ni de salida MIDI. Por las normas generales, las tarjetas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!